Estamos acá, en busca del perro lobo. Estamos en la llanura de Vicente López. Estamos acá, donde aparentemente está el perro lobo. Vamos a ir a buscarlo. Está parecida con la ropa de sus víctimas. Las guarda como trofeo. Acá tenemos un par de medios de una víctima. Un trapo de piso de una víctima. Un calzoncillo de una víctima. Todo guardado por el perro lobo. Acá lo que vemos es la parrilla donde el perro lobo cocina a sus víctimas. Acá ven todos los restos de huesos de las víctimas que ha consumido el perro lobo. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está el perro lobo! Ahora el perro lobo está sedado por un naro tan crisante que le hemos puesto. Miren cómo lloran. Miren cómo lloran. Miren cómo lloran. Miren cómo lloran. Este es el árbol donde el perro lobo debe hacer sus necesidades de piso. Eso es lo que pensamos nosotros. Acá están los vecinos del perro lobo. Aparenta sea amigable, pero no lo es. ¿Quién atacar es el perro lobo? Hay que actuar. Despacios. Si no hay algo que puede matar. Bueno, eso fue todo. No, 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 no. No, 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 no.